Pero antes pedimos autorización a nuestro delegado de la Gerencia General. Delegado, muy buenas noches. Deyanira, buenas noches. Como delegado de la Gerencia General de la Lotería de Santander, autorizo que se juegue el premio mayor de 10 mil millones de pesos. Mucha suerte para todos. Delegado, muchas gracias y que suban las balotas. Recuerde que también a través de nuestras redes sociales podrá consultar los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Lotería Santander y en X como arroba lotes Santander. Y el número ganador de nuestro premio mayor por 10 mil millones de pesos es... 9, 4, 2, 3 de la serie 014. Repito, el número ganador es 9423 de la serie 014. Muchas felicidades a todos los ganadores de esta noche. Recuerde que usted puede adquirir su billete o fracción con su lotero de confianza. También podrá hacerlo a través de nuestras plataformas digitales. Gitel, Loto Ren y Gelsa. O si lo prefiere desde nuestros puntos de venta, La Perla lo tiene todo. Les deseo una feliz noche y un feliz fin de semana. Que descanse. Gracias. Gracias.